Actualización. ¿Qué sabemos acerca de este brutal ataque a un candidato? Hay más información, hay más datos. Atención con esto, mis queridos P.U.L. Incillos. Más de una decena de disparos habrían sido ejecutados durante el intento de asesinato que sufrió el candidato a la alcaldía de Puerto Viejo, Javier Pincai. Bien dicho y bien puesto. Intento de asesinato, porque eso fue lo que ocurrió. La tarde de este día, martes 20 de diciembre, ocurrió este hecho que alarmó a los habitantes y a toda la gente que lo acompañó en su campaña. El atentado fue llevado a cabo en medio de una caminata proselitista, es decir, estaba con gente y según los reportes tenía incluso seguridad particular y aún así estas personas, pues son unos avesados, no les importa nada. Ocurrió al norte de la ciudad, provincia de Manaví, esto en Puerto Viejo, cuando Pincai estaba acompañado de simpatizantes así como de guardias. Según información, dos hombres que se movilizaron en una moto fueron los autores del ataque bajo la modalidad del sicariato. Producto del hecho, varios impactos de bala llegaron a la humanidad de Pincai. Fue llevado al hospital más cercano y luego trasladado a otra casa asistencial. Pincai fue sometido a una intervención quirúrgica debido a una hemorragia abdominal causada por una perforación de bala en el tórax izquierdo, según lo explicó Stalin Delgado, director médico encargado. ¿Qué es lo que se sabe, mis queridos amigos, de esta situación? Que hay más actos sobre lo que ha ocurrido. Hay más amenazas. Aún con el tema de Pincai, con su estado de salud delicado, llegaron hasta la furgoneta de campaña del señor Pincai y la volaron. Detonaron la camioneta. O sea, el tema está gravísimo. Déjenme irme precisamente acá, dice. Pincai, dice acá, tras el atentado, un artefacto explosivo fue detonado junto al vehículo en el que se movilizaba para hacer su campaña electoral y varios panfletos fueron dejados con mensajes amenazantes. O sea, ya saben ellos que no está muerto. Los panfletos quedaron regados en el piso. En estos panfletos habrían amenazas contra Pincai, indicándole que con el supuesto dinero proveniente del crimen organizado no se juega. Uy, Dios mío lindo. ¿Qué pasó aquí? Cuidado, cuidado, y es lo que... Porque hay dos cosas claras. Uno lo que denuncia la policía y otro lo que denuncia Lazo. Lazo denuncia que los correístas son narcotraficantes, pruébelo. La policía fue más cauta y la policía dijo, cuidado y van a tomar financiamiento de estos grupos irregulares. Si la amenaza o estos panfletos tirados en la furgoneta del señor cuando hacía campaña con un aparato explosivo, decía la leyenda, según lo que indica el informe, con la plata del narcotráfico, del crimen organizado, no se juega, podemos entender y creer que tomaron dinero, aceptaron dinero, puede ser, cuidado, puede ser. Pero en estas declaraciones más sensatas de parte de la policía me parece más coherente el hecho de que eso puede darse, porque la recaudación para campañas no está prohibida. Entonces tienes que cuidarte porque te sale gente. Ay, mamalí, padrecito lindo, ustedes no saben cómo es la política de cochina. Nelson Salazar, candidato a alcalde, digamos, alcalde milagro, con buenas expectativas para ganar en las últimas encuestas. Primero, ustedes saben cuánta gente va a llegar acá a mi casa a decir, Nelson, pila que yo te pongo las camisetas, ñaño, el otro, pila, yo te pongo esto, pila, porque cada quien quiere un pedacito después, pues los contratos, aguanta, 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 aguanta. Y no va a faltar alguien, oye, Nelson, yo te pongo billete, ñaño, pila, para la campaña. Y tú, bueno, ¿qué quieres a cambio? Contratos, ñaño. Estamos especulando, estamos especulando, por si acaso. Como antes, bueno, el intentado ya lo habíamos dicho de lo que había ocurrido, de las balas que habían llegado a su humanidad y que hoy el señor Pincai está, pues, obviamente, aparentemente estable, pero no hay mayor datos sobre su estado de salud. Los datos de la actualización son estas nuevas amenazas. Lo que pasó también, y lo mencionamos el día de hoy en la mañana, buena tarde, no recuerdo, era que se quiso responsabilizar a Leonardo Orlando y dejó en claro que eso no era cierto y que todo era una falsedad, ¿no? Pero esta es una cosa real. Bomba y amenaza. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Y qué está pasando? Fiscalía tiene que ponerse a investigar a fondo y con el acelerador hasta el último, porque estas cosas no pueden darse. Víctimas, victimarios, cómplices, todos, todo el mundo. Y la verdad, aunque dolorosa, la verdad, siempre vamos a estar, siempre nos vamos a condoler del ser humano, pero si alguien comete un error y alguien estuvo metido en cosas chuecas y la justicia lo investiga y la justicia lo comprueba, pues vamos, eso tampoco puede darse. Por ahora. ¡Gracias!